No quiero café, yo solo tomo té y las tostadas por un lado. Por mi acento refinado, lo sabréis, soy inglés, resido en Nueva York. Por la quinta avenida se me ve, apoyado en mi bastón. Vaya donde vaya, siempre voy con él, soy inglés, resido en Nueva York. Oh, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Oh, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Si fuera un concurso de urbanidad, de seguro ganaría. Mas si eres hombre, mofa y me fas de aguantar, sé tú mismo, no importa el que dirán. Oh, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Oh, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Correcio, modestia, a ti te distinguirán, porque al fin el único serás. Gentileza, sobriedad, raras en la sociedad, como un sol de noche brillo. Oh, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Para ser hombre no hace falta pelear, ni tener licencia de armas. Confronta a tu enemigo, pero sin luchar, caballero andante nunca correrá. Si fuera un concurso de urbanidad, de seguro ganaría. Pero si eres hombre, mofa y me fas de aguantar, sé tú mismo, no importa el que dirán. Sé tú mismo, no importa el que dirán. Sé tú mismo, no importa el que dirán. Sé tú mismo, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Sé tú mismo, soy un alien, perdido en Nueva York. Sé tú mismo, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Sé tú mismo, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Sé tú mismo, soy un alien, más raro que nadie, un inglés perdido en Nueva York. Sé tú mismo, soy un alien.